¡Suscríbete! Pero antes que tenemos que hablar de la actualidad porque la actualidad me ha mandado y tenemos que hablar del regalo de Zaragoza y es que hoy por fin se ha tenido un lugar de desesperada noticia que ha sido la firma del convenio singular entre el regalo de Zaragoza y la agencia tributaria por la firma por la que se regla la negocia su deuda y bueno, noticia muy positiva que Vamos a conocer algunos de los detalles de esos acuerdos y te parece que nos acabas adelantando Sí, bueno, no sé, pues es un acuerdo que efectivamente pone mucha tranquilidad en su semana a la mesa, ¿no? Y ya que hasta ahora Zaragoza no haya podido hacer frente a una serie determinada de pagos y bueno, pues le quería sustituir a su situación comprometida completamente, ¿no? Se puede decir, y la viabilidad, por lo tanto, pues estaba mediativizada por este acuerdo que no se llamaba. De esta forma, mediante el aplazamiento de la deuda, el Zaragoza podrá pagar en varios años y ya deberíamos saber cuántos, porque en primera es la acción deportiva, también, de si es en primera o en segunda división. En primera división va a ser una manera mucho más fácil de cumplir este acuerdo, pero aún así nos seguiremos a un medio plazo, según han dicho los propios meninos del club de no menos de cinco años. Y en este aspecto, pues, ahora, como ahora, ellos lo van a explicar mejor, porque ha habido una comparecencia de la prensa ante los dos medios, en la cual ha hablado el presidente Cristiano Malapetra, esa cantidad de 30,5 millones se va a ir pagando y la viabilidad del club está asegurada a medio plazo. Una comparecencia, lo ha dicho Juan, en la que han hablado esta tarde, Cristiano Malapetra, el presidente Fernando José Inde, el responsable del área económica, el responsable del presidente y el responsable del área financiera Rodioniego, en el que, bueno, en la que han manifestado esta sensación un poco positiva, bueno, por el haber llegado a este acuerdo a pesar de su jureza, a pesar de no haber recibido el acuerdo que ellos demandaban, pero esto es lo que han dicho, que han cumplido esta tarde allí en las oficinas del Real Zaragoza. Tras cinco meses de intensa negociación, el Real Zaragoza y la agencia tributaria han alcanzado hoy un acuerdo singular por el que se produce el aplazamiento de su deuda, una deuda reconocida de 30,5 millones de euros, de los que 22,6 corresponden a las deudas vencidas y 7,9 a las deudas aplazadas no vencidas. Hemos alcanzado un acuerdo singular de aplazamiento sobre los 22,6 millones de euros vencidos y la posibilidad a la elección del Real Zaragoza de integrar el futuro en este acuerdo singular, el resto de la deuda no vencida bajo las mismas condiciones. Estas condiciones son, no hay que quitar, la espera se sitúa en un mínimo de 5 y un máximo de 18 años, hay un pago inicial de 3,9 millones que corresponde a un 20% por la deuda del convenio, un pago anual de 3,7 millones de euros en primera división y de 2,3 millones de euros en segunda división. La obligación, además, de destinar un porcentaje de los ingresos extraordinarios, venta, traspaso de jugadores, mejora de derechos de televisión, la diversa al descenso y adelantar el calendario de pagos, una garantía de aprendizaje sobre los derechos de televisión y los traspasos o procesiones de jugadores, así como el mantenimiento de las hipotecas sobre la ciudad deportiva. También hay que decir que los embargos no están liberados en su totalidad hasta que constituamos esa garantía aprendizaje. Según este acuerdo, junto a la deuda no vencida, la entidad tendrá que pagar un mínimo de 4 millones en segunda división y de 5,4 en primera. Para llegar a su firma, el club tuvo que abonar ayer 3,9 millones del pago inicial y 600.000 euros que debía haber tenido sus cuentas embargadas. La valoración de este acuerdo es positiva a pesar de su dureza. La agencia tributaria no ha alumnado los apremios de 2,8 millones de euros que han puesto dentro del transcurso de las negociaciones, que pasan a formar parte de la deuda a pagar a partir de este momento. Además, no ha aceptado aplicar al pago inicial los 0,8 millones de euros que han bajado en estos dos meses de nuestras cuentas. Privadamente, no nos ha sido un dinero con el que contrabamos para gastar tiempo. No nos hemos conseguido, perdón, extender la diligencia del acuerdo singular a los mismos plazos que el convenio de los acreedores es vigente, un mínimo de 8 y un máximo de 11 años. En la comparecencia de esta tarde, la directiva también ha querido dejar claro que la viabilidad del club a medio plazo está garantizada. Si bien… En el mejor de los casos, estamos hablando de no menos de cinco años permanentemente en primera división a partir de la temporada que viene. Por lo tanto, vamos superando escollos, pero desde luego quedan muchísimos trechos por recorrer y muchísimos obstáculos que se han bajado. Las situaciones sobre la división del año que viene, se debería desde el punto de vista financiero y no está tampoco ninguna sorpresa porque lo manifestaban en repetidas ocasiones, pues sería una situación de tolerancia muy compleja y nos obligaría a entender que inventar y buscar recursos adicionales para poder atender las obligaciones de pago que se derivarán de este convenio. Este acuerdo no nos soluciona los problemas financieros del Real Zaragoza, pero deja paso al optimismo tras varios meses de incertidumbre. Bueno, como está ahí lo hemos visto, se reconoce que se ha deuda de 30,5 millones de euros, se establece un calendario de pago para los 22,6 millones, lo que supone una gran boca ganada de oxígeno para el Real Zaragoza, para el club, entre otras cosas, porque como han dicho también los responsables de los directivos, a partir de mañana ya se van a poder pagar a los empleados, se van a poder pagar a la plantilla, entre otras cosas también, porque esto no garantizará que se pueda fichar en el mercado internacional, el Perú es un primer paso, ahora la palabra pues está en otro, la palabra latina general de liga, con el tema de las fichas, y bueno, entre otras cosas también que se han dicho, Juan se ha agradecido públicamente lo que han realizado, lo que han tenido de la Caixa, también de César Alieta, y lo que han contribuido los patrones de la Fundación 2032, a que se resolviese este acuerdo. Sí, es lo que han dicho esencialmente, ¿no? O sea, por un lado se ha agradecido la paciencia de los acreedores, los acreedores y otros de los jugadores y empleados que tienen capacidad de cobrar, y luego, pues, por supuesto, se ha puesto encima de la mesa, se ha accedido a la mesa, exactamente a quien ha posibilitado, bueno, pues, con sus fondos, especialmente, se ha accedido a la libertad y, por supuesto, a la Fundación 2032, como decías, para que esto pudiera llevarse a cabo. En la rueda de prensa, en las preguntas de los medios posteriores, a lo que ha sido la compañía de referencia, se ha citado, como no puede ser de otra forma, el tema de los posibles fichajes, este tema del mercado de invierno, y, en ese sentido, lo que también se ha comentado es la imposibilidad que da la Liga para ampliar de esas 18 fichas y, por tanto, no tendrían que pasar a los jugadores, con lo cual les está bastante complicado, lo que decimos es que está bastante complicado. Bueno, pues, estos son los detalles de lo que ha dado de esta rueda de prensa esta tarde, es esa aprobación del convenio singular entre el Real Zaragoza y la Hacienda, por lo que nos da oxígeno al club que garantiza su viabilidad. A medio plazo nos seguiremos hablando de esto en los próximos programas, pero ahora nos tenemos que marchar unos segundos porque volveremos a publicar y aquí toca hablar de toda esta clasificación cooperada y aquí toca hablar de esta rueda de prensa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos al final en su programa blocking los alternativos! Xą ¡Diz experiencing memory balloon time mechanical by Jorge Jorge Javier maintenance! Segundo objetivo de la temporada ya ha cumplido y bueno, como dice Jesús, este equipo tiene un margen donde mejora, ha tenido siete caras nuevas, contando también el factor de la voz, todo lo que ha sufrido el equipo. Pues los jugadores han ido de menos a más y esperemos que sea en Gran Canaria y contra el Madrid, a ver si sale el mejor partido de la temporada y podemos pasar a la semifinales, que difícil va a ser. Juan, hay que darle valor a esto, ¿no? Sí, como comentabais y como Mara decía, yo creo que hay que poner el énfasis en el valor y en el inmenso valor que tiene desde mi punto de vista el que está temporada con lo difícil que ha sido el comienzo. Con el, como bien decía, el factor de la voz, con toda la emotividad y toda la dificultad que ha entrañado poner la máquina en el área a rodar, como si nada pasase pasando todo lo que había pasado. Pues yo creo que hay que darle muchísima importancia y sobre todo felicitar, además de a jugadores, etc. Al cuerpo técnico, en especial a los entrenadores y a Joaquín Ruiz, pues porque han hecho un trabajo en Provo, por cohesionar un grupo, como decís, con muchas caras nuevas. Yo os quería preguntar, al margen de ir a las cifras y de ese DF7, que es muy interesante, bueno, es muy interesante los dos, el análisis que hacéis de que el equipo tiene margen de mejora. ¿En qué creéis que ha progresado más el equipo en defensa o en ataque? Bueno, los últimos partidos han estado más intensos en defensa, se han cogido más rebotes, se ha buscado sobre todo más balones interiores, que cuando la pelota pasa por varios jugadores del equipo, se juegan más, picaban roles, sobre todo John Parnor, que también lo han hecho dos temporadas anteriores, el equipo ha ido mejor. Yo destacaría la mejora en defensa en los últimos partidos. En este partido, pues, se vio, además, en la pelea, somos bastante todos los que consideramos que es la defensa que hacemos nosotros automática del juego. En el momento en que se desajustan, nos genera bastante peligro en el título exterior, y hubo varias ocasiones en el segundo o cuarto que nos... Paso de que perdían la posición y van todos a defender al mismo tirador, por lo que se generan ocasiones francas que ellos, por suerte para nosotros, que nos supongan aprovechar. Se está viendo una... se está viendo ya un que hay que ataca con muchísimo más criterio, y que defiende con muchísimo más inteligencia, y lo único que quedaría por pedir es que tuvieran un poquito más de rudeza, para hacer alguna falta más de las que estábamos cometiendo, porque en las estadísticas estábamos muy muy abajo, y creo que tenemos un equipo para defender muy fuerte debajo del arojo, y sobre todo defender con más inteligencia en el título exterior, que en algunos momentos no se está haciendo tanto todo el año. Y de esta cifra que comentabas, Juan, estas 10 historias, 7 derrotas, os da un poco un esfuerzo también de derrotas un momento, y de selección, ¿no? Bueno, escondidís un poco con qué partidos más positivos puede ser que haya a lo largo de esta primera vuelta, o que os quedáis, que está también con un tipo que es el porno, con los regresores, ¿no? Por eso es que, pero ahí hay que visitar el equipo rojillo. A ver, pues yo para bien me quedo con el partido de única casa, porque además se llama un partido muy importante que te podías descolgar o seguir estando en la pelea por la Copa. Además se remontó y jugó a tanto uno de los mejores partidos, con un juego más vistoso toda la temporada. El de Bilbao fuera de casa, por lo difícil también que es esa pista que no ha ganado. El Madrid perdió, por ejemplo, en esa allí, en Bilbao. Y para peor, pues, Gran Canaria, que es el más reciente, porque no se vio al equipo en ningún momento con capacidad de poder estar en un partido o acercarnos en el marcador. Y quizá da igual Juventud, porque fue el primero. Fue en casa, vale que eran muchas caras nuevas y al primer partido, pero igual nadie se esperaba empezar con una derrota con un equipo como la Juventud, porque luego han callado muchas bocas y están arriba. Y son, de hecho, calladas de serie en esta Copa. Pero fue un poco la sorpresa. Por decir otros partidos que nos ha comentado Olga, que hablamos de todo el día. Hablamos de todo el día. La Cárdena Cruz estuvo en el partido de Andorra. Fue un partido que realmente tenía un falso, porque no sé qué era el falso, pero que en la siguiente jornada los recibieron remendiar contra la laboral y hicieron que pudiéramos estar virtualmente ya en Copa. Son de esos partidos que está demostrando lo que hay que poder hacer lo mejor y lo peor en diferencia de una semana. Y con la roca en medio, hace de gran valor la cantidad de victorias que tenemos. Bueno, nos han dejado cosas. Hay muchas cosas por mejorar, evidentemente, pero yo no sé qué os parece. Además de la progresiva, el progresivo aumento de 20 minutos que se están dando a la menor en este partido. Llegó a los 25. y además asumió un rol más importante que cada vez. Luego, atrás, como comentaba, en el caso de la defensa, jugadores que al principio de la temporada igual no me defendían tanto como Wittgenstein. Yo creo que se está viendo una implicación mayor a la hora de defender. ¿Y qué os parece Marcos Landry? Porque yo creo que en estas últimas jornadas se está viendo, al menos por los números y las sensaciones que se está dejando, porque se está despuntando. Yo he sido muy crítica con Landry, porque siempre la lacha atacaba, sobre todo en ataque, su juego individualista. Con el paso de las jornadas, se ha ido demostrando que es un jugador que tiene mucha calidad, que también está portando en defensa. Ahora, mirando estadísticas, es el segundo jugador más valorado del equipo. Me parece que solamente tiene por delante a Yelovac. Ha sido el claro referente, tanto el otro día en San Sebastián, como el día de la Virtus, que fueron el jugador no más destacado. Y bueno, cada vez él pasa también más el balón, él elige mejor los tiros que hace, porque si suben los porcentajes, los hace también tirando menos. Eso quiere decir que elige mejor sus opciones, en lugar de tirarse la salada por primera vez de cambio, como ocurría por el principio de temporada. Para complementar lo que dice Olga, la parte de Landry, lo que está teniendo muy favorable para el equipo, es que en los momentos en que Yelovac nos da, él da el paso adelante, y nos está moviendo muy bien como partidos, como este en el equipo. en el equipo. Por hablar también de Norel, tuvo una actuación muy buena con Doblas, que tanto Katik como Norel consiguieron sacarlo de sus casillas, que es lo que a la postre no nos hizo ganar el partido en el tercer puesto. Es impagable ese movimiento de la campaña que se ha quitado tanto. De Doblas, históricamente con el CAI, no sé qué le pasa, se le cruza, porque el cable es casi siempre, y casi siempre termina, termina por los lados. Hay que mirar hacia atrás, la meteoroteca, la cantidad de cosas que han hecho tanto en este partido como jugando a dos futuras. Hay que decir que Doblas fue expulsada por cinco faltas, y que se demostró bastante duro en todo el partido, como ha hecho en otros, yo creo que en casi todos los partidos que había jugado contra el CAI, y esta vez no fue una excepción. Lo comentábamos antes, por allá de Cámaras, yo creo que igual no está acostumbrada a que tuviese un frente a un jugador de la misma que imprimiese la misma dureza que él, porque a Cámaras hubo dos momentos que intentó postearle varias veces e intentar sacarle la pintura, y a Cámaras de ahí no lo movías, ni coronado caliente, entonces igual darle su mismo medicina es lo que le sacó del partido, y como dice Jesús, fue clave en el momento que a él le pitaban la quitaba falta, que el CAI metió una marcha como más, y se ponía en el marcador. Bueno, volvemos a la Copa, nosotros vamos a hacer hasta el 19 de febrero, hay que recordar que el rival del CAI no es ni nada más, ni nada menos, que el Real Madrid, no sé si creéis que tiene opciones sobre el equipo rojido, pero luego que aquí, pues vamos con todas, vamos con todas. vamos a hacer la Copa de la anterior CAI ganó la su anterior la Copa de la anterior CAI fue en San Canario y la no. Sí, estábamos viendo los cruces de cuartos de final de final la Copa del rey con Joaquín en la plantilla y luego, como otro dato de que además hemos comentado en las redes en los últimos días, el TASO nos ha ganado 12 veces seguidas al CAI eso quiere decir que en algún momento caiga de nuestro lado del partido. Si el CAI pasa contra el Real Madrid es una posibilidad advierta, el rival sería el resultante del partido contra el Real Madrid que es la anfitrión y el Real Madrid va a jugar en casa con su público y con ahí en el banquillo que ya sabemos lo que es. Y no sé la otra parte del cuadro qué os parece. Bueno, sí, no sé qué os parece. Si el CAI pudiese pasar esta eliminatoria yo tendría a priori más sencillo o no, como lo veis. la Copa es complicada porque tienes que ganar al final tres grandes equipos partidos se merecen estar en la Copa incluso hasta el canal que en principio parecía que no iba a entrar por medio y todos no lo ha terminado haciendo. El poder ganar tres partidos consecutivos con tan poca diferencia con la carga de partidos que tenemos de la Copa quiere decir que ganará al final el mejor el CAI y a una victoria puede ser que puede ser que y luego también el hecho de que la Copa al fin y al cabo es un escapárate y es uno de los más atractivos de la Copa de la Copa de la Copa sí es una oportunidad para muchos jugadores para para mostrarse de cara a generadores a gente que se le acaba el contrato y bueno el CAI suele crecerse en eventos importantes el año pasado también contra unicaja contra el anfitrión con todo el avión en contra yo estoy allí y al principio decíamos es que casi es imposible ganar aquí y al final él se ganó a ver a ver si podemos tratar la sorpresa difícil va a estar pero imposible ojalá se pueda dar la sorpresa nunca se sabe pero nosotros vamos a ver la importancia que tiene para el CAI esta clasificación pero vamos a ver un vídeo también con momentos históricos muy bonitos vamos a verlo que va en el lú que va en el lú que va en el lú que va en el el CAI jugará por tercer año consecutivo la Copa del Rey parece fácil suena casi a una tradición pero tiene mucho mérito nadie olvida el difícil inicio de temporada ha vivido en Zaragoza y por tanto el valor que tiene clasificarse entre los ocho primeros de la liga andesa tras terminar la primera vuelta el CAI logró su pasaporte además en una pista maldita hasta este domingo la cancha de Ripuzkoa básquet el Real Madrid espera en cuartos de final los blancos se han convertido en un clásico para el conjunto a dragones ambos ambos equipos se han enfrentado dos años seguidos en los premios por el título y en semifinales de la pasada Copa en Málaga siempre con resultado favorable para los pupilos de Pablo lazo pero la historia está para cambiarla y este CAI con todos sus defectos ha demostrado que nunca tira la toalla por eso que nadie en la capital de España espere un partido fácil además las palmas les suena más que bien a la afición de Zaragoza si porque fue buenas palmas en 1990 donde Mark Davis anotó 44 puntos y dio a la calle entonces Club Baloncesto de Zaragoza su segundo título copero el primero lo logró en Zaragoza en 1984 quien dijo miento los de Joaquín Ruiz intentarán dar la sorpresa ante el actual campeón y de lograrlo esperarían en semifinales a la anfitrión Gran Canaria o a Juventud ya que de la menos para una edición de la que dicen es la competición más emocionante del continente europeo que vamos a ver como hemos visto sin duda muchos momentos históricos muchos momentos alegres del CAI pero yo sin duda quiero empezar preguntando pues Jesús por lo menos no tan histórico pero también muy bonito muy emocionante como fue esa bajada de los jugadores del autobús en el partido en San Sebastián tú que estuviste allí como lo viviste fue 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 es uno de los movimientos más críticos este fin de semana aparte de la comunión que tenemos con la pequeña de 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 que es especial realmente que que se genera con esa gente primero fue el intentar recomendarles la oreja pero literalmente a los de seguridad para que nos dejaran pasar los jugadores ya estaban casi todos dentro del autobús desde los últimos que salió fue fue el entrenador empezamos a no sé lo que ocurrió empezaron a cantar que se bajaran del autobús se subió el entrenador se señaló los bajó a todos y él lo puso en twitter o sea es para agradecerles el gesto esta comunión que hay que hay con los jugadores se les veía una cara totalmente diferente que ha habido en algunos otros momentos que se han visto más las caras a los jugadores se les veía con una alegría en la cara realmente especial y poder compartir con ellos ese viaje que fue tan tan mágico de poder poder conseguir este billete para la copa para eso es uno de los momentos que para la peña eso es uno de los viajes top y además estábamos tenemos siempre esa misma decisión de cuáles son nuestros viajes especiales desde luego que este sistema muy alto y que poder conseguir subir este listón va a estar bastante complicado más además es que yo creo que a este equipo le hacen falta pasar esos momentos ¿no? es decir a este equipo me refiero a este grupo que los jugadores sientan esa sensación también ese calor y unas comunicaciones buenas de las que este grupo está falto por todo lo que ha ocurrido ¿no? yo estoy viendo el vídeo me ha recordado al partido en la fonte que yo sí que estuve en aquellos play-off que también después del partido y de haber logrado esa clasificación para para semis los jugadores subieron a la parte del agrado donde estaban los aficionados y y bueno es que eso no es impensable un jugador de Madrid o de Barcelona o igual porque están muy acostumbrados a ganar pero esa comunión con la afición es muy importante era muy importante esta clasificación eso es y ya nos queda poquito vamos a volver un poco dejar un poco el pasado y volver a la realidad porque el que hay mañana tiene un partido muy importante tiene un partido en el EuroCup está en Rusia después de un viaje durísimo Juan y si le ganan a la serie mañana sería un golpe encima de la mesa o logrado si lo decíamos ayer que por la noche estarían llegando en ese mismo momento a estas horas pues después de casi 15 horas de viaje de Villa Moscú y Bogorado parece que ha tenido un grupo pero lleva muchos partidos perdiendo tuvo una racha muy buena en el mes de noviembre y ahora sin embargo lleva una cantidad de derrotas consecutivas nada diseñable y así hay que tener en cuenta que se han reforzado en su interior está Hamilton allí y un viejo conocido como Scrooge Víctor así que bueno el partido y sobre todo después de un viaje tan largo aunque han tenido este día del mar para que matarse no sé como lo veis pero no no creo que podamos pensar que es un partido fácil al menos habrá que salir sin confiarse de Vite y Román ganado allí se supone que tiene que salir la C7 y 70 eso sí que al Cali se le da especialmente mal la Europa fuera de casa esperando de que si no se gana ese partido la clasificación se puede poner un poquito más complicada porque ahora no compartiríamos con los mismos numerosos que el resto de los equipos habría que ganar algún otro partido el de Roma el de Roma por ejemplo fuera para poder optar a pasar de ronda que es otra de las aspiraciones que tenemos como afición será un partido intenso ellos son un equipo muy físico y ellos sí que necesitan la victoria porque si no quedan prácticamente descolgados de el grupo y ganar ya darías como dice Pilar un golpe encima de la mesa luego ya tienes dos partidos en casa que los puedes sacar además con Cebita solamente tienes una diferencia de tres puntos en la y ya te queda la salida a Roma que ya tienes un colchón creo que fue por donde 14 puntos la victoria mañana es muy importante importante recordamos mañana desde las 5 y media allá en Rusia a nosotros nos acaba ya el tiempo y muchísimas gracias como siempre buenas noches gracias y lo que decimos es un placer muchas gracias así que aquí termina nuestra selección de evaluaciones de hoy bueno pues nosotros nos tenemos que matar ya Juan con esta noticia positiva con vuestra firma de este acuerdo con el convenio singular de regalos con Hacienda habiendo analizado también las posibilidades del calle en esta copa del rey la verdad que ha sido un buen programa así que hasta mañana nos vemos mañana mañana volvemos y a ustedes también pues un sitio más mañana volvemos con más deporte de este muy buenas noches por no me Gracias por ver el video.